¿Qué tal? Gracias, gracias a ustedes por el espacio. Sí, hoy se tomó la decisión de nombrarme a mí como presidente de la Comisión de Fútbol, que orgullosamente la acepto y soy un amante de fútbol, soy un amante de fútbol, adoro esta pasión y vamos a hacer un buen trabajo. Si Dios lo permite, sí, va a haber un cambio, unos se van, unos vienen, pero siempre para mejorar la planilla, la plantilla y competir, competir con equipos fuertes. Hoy de verdad no tengo cabeza para eso, estoy en una celebración con los muchachos, creo que el lunes nos reunimos con el presidente Vitalicio y Renato, los conversamos sobre los cambios y si Dios lo permite, martes y miércoles ya tenemos información de los que vienen y los posibles cambios. Y nos comprometemos que así como hemos estado la cobertura, desde que estuvimos en la canchita, en la primera prueba COVID-19 estaremos donde vaya, porque vamos rumbo al ascenso apoyando a nuestro campeón. No, gracias por ese apoyo, de verdad nosotros como paisajeños, orgullosos de este cantón, el Club Bonita Banana viene haciendo bien las cosas, tiene una dirigencia organizada, que respeta bastante al jugador, yo como jugador en mis tiempos, yo también padecía muchas cosas, pero ahora les doy una mano a ellos, gracias a Dios, todos están estables, somos una gran familia y si, vamos a seguir en esto, vamos a seguir con estos triunfos si no lo permiten. Vuelve la pasión, esta es una pasión que jamás se va a terminar y los amantes del fútbol pues, una vez más pasaje presente en el zonal. Lo decía Fabián Gallardo en una transmisión de Gol TV, regresa Bonita Banana y alguien le dijo la garra bananera. Así es, la garra bananera, yo creo que más de 40 años que Bonita Banana estaba ausente, pero el día de hoy está presente, di un paso firme con el campeonato provincial, ahora sí lo que se viene es fuerte, pero no es imposible. Que lo festeje el pasaje y también el oro, tiene un buen representante. Así es, celebramos pasaje y la provincia del oro, gracias a ustedes al cero, Dios los bendiga a ustedes, un fuerte abrazo a todos los que hacen de este espacio salcero del deporte, muchas gracias a todos por su cobertura y por el apoyo siempre a Bonita Banana.